Gracias por suscribirte. Muere la princesa Ira von Furstenberg. ¿Cómo fue su carrera de actriz? La princesa Ira von Furstenberg, fallecida el domingo a los 83 años, fue una actriz que rodó 28 películas entre 1967 y 1982. En 1967, con solo 27 años, la princesa Ira von Furstenberg ya se había casado y divorciado dos veces y era madre de dos niños. Fue entonces cuando comenzó una nueva vida para la joven. Protagonizó Yomatea Rasputin, dirigida por Robert Hossein. Su primer papel apenas fue una composición. Nació princesa, hija del príncipe Tassilo Su Furstenberg y de Clara Agnelli, heredera del grupo Fiat, y siguió siéndolo hasta su primer matrimonio, con solo 15 años, con el príncipe Alfonso de Hohenlohe Langenburg, 15 años mayor que ella, interpretando a una princesa. Se mete en la piel de Irina Alexandrovna de Rusia, nieta del zar Nicolás I. Rodar en Cinecita fue un sueño absoluto, vía Fellini, a los grandes actores americanos que pasaban por los platós. Era un mundo realmente glamuroso, declaró en 2018. Un sueño del que acabó cansándose bastante rápido, como ella misma confesó. Pero en 1971 dije basta. No tenía sentido hacer películas por hacer películas. Ninguna había funcionado. Ahora se han convertido en éxitos de culto. Es curioso. Aunque la carrera cinematográfica de Ira Von Furstenberg duró principalmente 5 años, de 1967 a 1971, aún hizo algunas películas después. Su última película fue Plus Bokemoy, Tumeurs, de Philippe Clerc, con Aldo Maxione, estrenada en 1982, en la que interpretaba a la esposa de un senador. Al anunciar su muerte a la edad de 83 años, el 18 de febrero de 2024, Ilme Sachero recuerda que fue el productor dino de Laurentiis quien sugirió a la princesa Ira Von Furstenberg, en un momento difícil de su vida, que entrara en el mundo del cine. El diario italiano señala que se convirtió en un rostro popular de la gran pantalla gracias a su papel de la doctora Olivieri en la película y profesor. Dot. Guido Tersigui primario de la clínica Villa Celeste convencionata con Le Mutue, 1967, dirigida por Luciano Salse e interpretada magistralmente por Alberto Sordi. Señalando que la actriz princesa ha rodado un total de 28 películas, Ilme Sachero informa de que se negó a rodar una con el director italiano Tinto Brass porque incluía escenas eróticas. El medio informa de que también dijo no a Roger Badin para el papel protagonista de Barbarella, estrenada en 1968. El papel se lo dio finalmente a su mujer, Jane Fonda.